¡Bienvenidos a 42North! Señores, gracias por la sintonía. Recuerda, si quieres ganarte 100 dólares, solamente tienes que comentar el video, darle like y utilizar el hashtag 42North. Siempre y cuando vivas en la República Dominicana. Me lo entregan ahora. ¿Cómo es? Se lo entregamos al maestro que está aquí, nuestro invitado especial. Utilicen el hashtag 42North y ya estarán participando. Siempre y cuando vivas en la República Dominicana o en Latinoamérica. Si viven en los Estados Unidos, ¿qué pasa, Daniel? Nada para vos. Nada. Nada para vos. Señores, Érico Zapata en la casa. Maestro, muchas gracias y bienvenido. Gracias por la oportunidad. Estamos por aquí. Le agradezco a ustedes la distinción. Parece ser que de esta entrevista yo no me iba a salvar de ninguna forma. Eso es así, maestro. Eso es así. Porque se intentó hacer desde allá y no se pudo porque estaba muy complicado. Correcto. Yo lo tenía detinado. Me puse de sabroso a llamar a Monchi. Ahí está. Monchi Production, que le damos las gracias porque sin él esto no hubiera podido ser, maestro. Muchas gracias a Monchi. Me puse de sabroso a llamar a Monchi y caí en el ganchazo. Sí, sí, sí. Monchi Production es uno de nuestros productores ejecutivos junto al señor Minimi desde la República Dominicana. Pero Monchi es mi hermano. Sí, sí. Monchi tiene muchos hermanos. Tuvimos una entrevista también vía Monchi con Robert Sánchez y Robert decía que Monchi es una de las personas que cuenta con la menor tasa de rechazo. En los medios de comunicación. ¿Usted corrobora eso o eso era el cuento? No, no, no. ¿Es así? No, claro, Monchi. Sí, Monchi está querido. Sí, porque Monchi da pila de cotorra. Sí, no, no, Monchi. Sí, sí. En labia, cinta negra en labia, cinta negra en cotorra. Pero con down ya. Le pasó a Chaki. Con mucho down. Pero no, en realidad, muchísimas gracias por la oportunidad. Y maestro, háblen un poquito de la televisión. Usted es una persona, de hecho, veníamos conversando en el camino hacia acá sobre los medios de comunicación. Hablamos de Boquepiano, sus inicios y todo eso. Pero me interesan los inicios suyos. Eso va lejos ya. El recorrido, el recorrido. Ok. Háblenme con, en pocas palabras, sobre sus inicios y de todos sus proyectos. ¿Cuál es el niño lindo suyo de sus proyectos? ¿Cuál ha sido? Bueno, voy a comenzar por atrás. El niño lindo es el que venga. Ok, perfecto. Y comencé en, yo comencé en el 86. O sea, yo conseguí el primer empleo de la televisión en el 86. ¿Yo nací ahí? Sí, yo andaba desde el 84 presentando libretos de comedia. Y en el 86, cuando inicia la Guerra de la Papeleta con Milton Peláez. Milton Peláez. Y un grupo. ¿Le molestan los diflómetros? ¿Solo si le molestan? No, no, tranquilo. Milton Peláez y un grupo. Entonces, ahí arrancamos en esa etapa. Espérate, espérate, espérate. Arrancamos en esa etapa. Y hasta el sol de hoy, después de por ahí, se ha llovido bastante. Han pasado varios ciclones. Y hemos visto irse y venir varios gobiernos. Yo entiendo muy bien la filosofía del que viene. Porque yo también tengo esa visión en las cosas que hago. Siempre me preocupo mucho por lo que vamos a hacer próximos, qué es lo que viene. Recuerde que cuando entró a la cabina, de una vez empecé a aprovechar la coyuntura y a preguntarle, ¿qué le parece esto? Voy a poner esto aquí. Y todo eso, tratando como de llegarle un poquito a la mente suya, a su mente maestra, de ver cómo me daba algunos indicios de cómo poder hacer las cosas diferentes. Pero de esos proyectos que usted ha hecho, ¿cuál es el que usted más se ha disfrutado de todo lo que usted ha trabajado? Mira, uno de los programas que yo más me gocé, realmente, de los programas que he hecho, increíble pero cierto, porque pudiera verse como el programa de menos contenido, por su contenido, valga la redundancia, que fue Noti Espectáculos con Harry Ramírez. Sin embargo, nos los gozamos mucho y el programa tuvo mucho éxito. ¿Cuál fue ese factor que le daba ese gustico a ese programa? No, la espontaneidad con la que se hacía. La espontaneidad. Sí, la espontaneidad con que Harry se maneja, la espontaneidad con que hacíamos todo. Y lo que pasó ahí, lo que pasó ahí, digamos que el brote del talento de Colombia, Alcántara, la, lo de Robert Sánchez también, acompañando a lo de Francisco Vázquez, ahí comenzó a hacer algunas cosas para televisión, Kenny Valdés, Marta González, que hoy está entre México y Hollywood, se mueve, de hecho estuvo allá recientemente haciendo una película, y otros tantos que estuvieron ahí, el maestro José Cáceres, que fue parte del programa integral, durante toda la historia del programa, José hacía un editorial. Y sí, el programa fue como muy chulo, todo corrió como muy bien. Usted sabe, uno de los programas en los que usted trabajó, que a mí más me llamó la atención, y estuve hablando con la firma sobre eso, cuando lo íbamos a recoger a usted, es un programa que yo considero que le cambió el esquema a la comedia dominicana, ya que la comedia dominicana por muchos años se mantuvo en el policía, el que está preso, que yo no soy ladrón, yo lo que soy de policía, siempre las comedia terminaban en lo mismo. Y usted fue de uno de los partícipes, de uno de los shows de comedia de la República Dominicana, que sentó un precedente, un ícono, que fue el show de los gangsters. Yo hice algo, sí, con ellos durante un tiempo, con el difunto Luis Marchena, con Raúl Grisardi, con todo el equipo hicimos algunas cosas, pero yo creo que yo he trabajado en cosas que han tenido mucho... ¿Más trascendencia? Sí, mucho valor, y mucho, por ejemplo, el último programa que yo creé, o el más reciente, porque no sé lo que me toque todavía, fue cuando hicimos la versión de la opción de la noche, cuando Telemicro adquiere a Telecentro, y nosotros desarrollamos ahí un programa de humor, yo me atrevería a apostar y a decir, como no se había visto todavía, para hacer un programa de humor diario, porque nosotros hicimos un programa completamente diferente a lo que se había venido haciendo, y el programa, inmediatamente el programa se pegó, se pegó, se pegó de una vez. ¿Considera tú que, o coincide usted conmigo, que el humor dominicano se quedó por muchos años estancado en ese mismo libreto de siempre, en la improvisación, y no tener como un marco de comienzo, y un marco de final, sino que todo se desenvolvía en base al personaje que entraba en escena en ese momento? Bueno, sí, pero aún así, dentro de todo eso, hubo cosas muy brillantes, por ejemplo, el show de Luisito y Anthony. Sí, pero ese tenía un libreto, ese era diferente. Pero es humor. Sí. Entonces tú me estás hablando del desarrollo del humor. O sea, perdón, el humor con libreto. Sí, pero lo que te digo, o sea, el show de Luisito y Anthony marcó una diferencia como programa. Sí. Y así fueron apareciendo, pero hay una cosa, por ejemplo, el humor, la espontaneidad al humor no se le puede quitar. Entonces, muchas veces, el humor funciona mejor mientras más espontáneo es. ¿Entiendes? No significa que no se produzca. Tienes, tienes que producirlo. Y cuando tú lo produces, la gente nota la diferencia. Pero no puedes matar esa espontaneidad. Tiene, puede ser producido, pero tiene que ser espontáneo. Antes de pasarle la palabra a Daniel, mire por qué le pregunto esto. Mi inicio en los medios de comunicación fue en un programa que producía Eduardo Rodríguez, que se llamaba Sálvese Quien Pueda. El libretista número uno del programa era Cabrera. Miguel Cabrera. Miguel Cabrera. Y los libretos que se hacían era una idea. Bueno, vamos a hacer la... No, vamos a montar. Es la expresión. Vamos a montar. Vamos a montar. Vamos a montar esto y esto y esto. Por ejemplo, cuando hicimos lo de la opción, la parte que a mí me tocó como productor y director del programa, todos los sketches que yo desarrollé, todos fueron con libretos. Sí. Es el humor que a mí me gusta. Entonces, las cosas que hicimos, muchas cosas, brillaron inmediatamente. Básicamente por eso, porque la gente le notaba que tenía un detalle, que tenía detalles, que tenía detalles. Entonces, yo realmente, si tengo que volver a trabajar como libretista de comedia, en ese programa lo demostré, yo no haría nada que fuera de que el tipo que entra y sale a la sala y hace una cosita y se va. Dios mío. No, 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 porque yo eso lo viví ya hace muchos años. Sí. Yo creo mucho en la evolución. Claro, como debe de ser. Entonces, si lo que no evoluciona muere. Eso es así. Entonces, por eso hay cosas que han desaparecido porque no han evolucionado. Después de ahí, a mí me tocó hacer el show de la comedia, que el protagonista es Daniel Luciano, el flaco. Y nosotros, mientras yo estuve haciendo el programa, nosotros fuimos el programa número uno en ese horario, en la televisión dominicana. Número uno en ese horario en la televisión dominicana. Lo que yo estoy diciendo no es invento, eso está ahí. De hecho, nosotros tenemos el sketch de comedia con más view en la historia de la televisión dominicana en el YouTube. O sea, ustedes pueden buscar, hay una comedia ahí que tiene más de 130 millones de views. 130 millones de views. Búsquenlo. Guau. ¿Quién controla ese canal, maestro Usted? No. Telemicro. Hay un departamento. Gómez. Porque el... ¿De base? El departamento de informática de Telemicro es algo grande porque es que tiene muchas cosas. Además, si ustedes entran al canal de YouTube de nosotros, ustedes van a ver que hay 3 millones, alrededor de 3 millones 430 mil o algo así de suscriptores. O sea, estamos hablando de algo serio. De algo, de número grande. ¿Le gusta a usted el stand-up comedy? Pero yo te hice un concurso de stand-up comedy en el... en el... en el... en el programa de... en la opción. Y llevé inclusive los martes, si mal no recuerdo, los principales exponentes del stand-up iban al programa. ¿Tiene futuro el stand-up comedy dominicano? No, el stand-up no tiene futuro. Es... Es una realidad. Es una realidad. Lo que pasa es que el stand-up comedy en República Dominicana no se televisa, pero en el mundo entero hay grandes... No, no, yo digo en la República Dominicana, yo sé que en el mundo entero... No, pero en la República Dominicana hay, en la República Dominicana En España, en Argentina, en México, o sea... y hay figuras en Colombia... Sí, son muy buenos los colombianos. Hay figuras muy buenas. Sí, y los españoles también. Sí, sí, sí. En Londres hay programas de stand-up comedy también. Claro. Muy duro. O sea, el humor del stand-up es algo bastante famoso y, o sea, ¿qué te digo? Gente como Robin Williams, gente como Eddie Murphy, Eddie Murphy, Eddie Murphy, pero para decirte, por ejemplo, Eddie Murphy, gente como Robin Williams, Eddie Murphy, de antes de ellos, gente como... Chris Rock. Sí, Chris Rock es una estrella de esos. Muy bueno. Kevin Hart. Kevin Hart es una estrella de esos, entonces... Hay uno que a mí no me gusta, Cat Williams. Cat Williams. ¿Cat Williams no te gusta? No me gusta, eso es demasiada mala palabra. Una percepción tuya, pero sí, es bueno. Gente como Robin Williams, como... Era muy bueno, tenía un humor, un humor limpio. No, Robin Williams nació del estándar. Sí, sí. O sea, cuando él hizo Mark, él hacía estándar. Neno, Neno. Exacto, a mí no me gustaba. Sin embargo, cuando pasó al cine, cuando pasó al cine, me la robó. No, 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 el tipo... Me la robó porque él demostró tener una versatilidad impresionante. Sí. Pero, por ejemplo, Jim Carrey, que no es... Muy bueno también. Que no es... Que no es estadounidense, pero Jim Carrey llega a América y el gran despegue de Jim Carrey fue hacer Saturday Night Live, haciendo el stand-up, que es donde han nacido la gran mayoría de estrellas haciendo el stand-up en televisión y de ahí pasan a los clubes. Sí. Por ejemplo, mira, en Nueva York hay un área allá arriba, en Harlem, Harlem, y ahí que tú fácilmente en una noche tú encuentras a Chris Rock. Sí, en el Apollo. Apollo Theater. Haciendo un show ahí y son tipo súper divertidos. El Apollo es una zona de guerra. El público del Apollo es implacable. Sí, te dan duro. O tú los haces reír o te hacen que te salgan. O ellos te hacen llorar. Mira, eso es como actuar en el Canal 4, en Radio Televisión Dominicana. En el Canal 4, en Radio Televisión Dominicana, el público queda como hundido. Como anfiteatro. Sí. No, queda como hundido. No, porque en el anfiteatro el vulgo va como ascendiente, así, pero no logra como esa ascendencia. Pero esos tigeles se sientan ahí y ellos te dicen Monchi va a actuar y cuando Monchi lleva tres minutos y a ellos no les gusta, saca a Monchi. Sácalo. O sea, el público. Pero ¿y qué fue lo que le pasó? El público, saca a Monchi. Pero quiero, no, ese tipo no sirve, sácalo. Sácalo, me lo de ahí. Sácalo, que no me gusta. Sácalo. Y es así, yo recuerdo que cuando nosotros hicimos un trabajo con Chedi, a mí no me gusta hablar de eso, porque a mí no me gusta hablar de a quienes yo he puesto, porque si no, yo no lo dicen, pues a mí tampoco me interesa decirlo. Pero voy a contar una anécdota de lo que pasó con Chedi. Después de hacer todo lo que tenía que hacerse para que Chedi entrara a trabajar en comedia de televisión de manera ya formal. Primicia, señores. Había pasado por unos concursos. Inclusive, cuando Chedi se acercó a mí, me dijo que quería trabajar en televisión, yo le dije que a mí me gustaba el trabajo de ella. Y me dice, ¿y dónde tú me viste? Yo te vi en un concurso con Freddy, pero yo perdí. Sí, pero lo hiciste bien. Y le dije, mira, Fernando Villalona ganó el quinto lugar del Festival de la Voz. Claro que sí. Y con nadie pasó lo que pasó con Fernando de ese elenco. Sergio Vargas ganó el tercer lugar en un festival donde participó. Y con ninguno de los otros dos primeros lugares pasó lo que pasó con Sergio. Y asimismo pasó con José José. Sí. Y ha pasado con otro. Pasó con el italiano Eros Ramazote. Exacto. Sin embargo, mira dónde, cómo han sido esas carreras. Entonces, cuando la pusimos, yo nunca se me va a olvidar que fue una comedia que yo mismo hice con ella y Miguel Céspedes. Yo le dije a Miguel, Miguel, vamos a apoyarla y vamos a hacerlo. Miguel, con esa extraordinaria disposición que siempre tiene Miguel Céspedes. Súper humilde. Sí, Miguel es otra cosa. Súper humilde. Se le nota. No solamente un gran talento, sino una hermosa persona. Sí, mi hermano, mi hermano. Y por eso, me imagino yo que por eso es su éxito, ¿verdad que sí? Claro que sí. Claro que sí. Maestro. ¿Cómo es firma? Entonces, para concluir, para concluir, entonces, cuando nosotros hicimos la comedia, los tipos, el público en Canal 4 se puso de pie, se puso de pie y aplaudieron, Érico, esa muchacha hay que dejarla aquí, esa tiene que venir mañana. Eso tiene. Entonces, eso pasa con el Apolo en Nueva York. Eso es así. Tú te paras ahí y si no rompiste en los tres primeros minutos, es el diablo. Sí, sí, piña, piña. Maestro, lo hemos tratado bacano todo este rato que estamos aquí. ¿Se siente bien? ¿Verdad? ¿Está cómodo? No, mete mano. Maestro, viendo que usted habla de evolución, habla de que usted no se puede quedar estático, lo cual yo creo que es un tremendo concepto y nosotros vivimos por eso. Pero, usted ha hecho uno de los, para mí, uno de los mejores eventos multitudinarios que fue el homenaje a Fernando Villalona. Ajá. Usted fue productor de eso. Ajá. ¿Usted cree que viendo ese evento, ¿usted cree que los soberanos a usted como que lo han afuereado, que no le han dado el chance de usted estar investigando? No creo que me hayan afuereado, yo creo que yo no he hecho la diligencia. Oh, es usted quien lo ha buscado. Porque eso hay que hacer, tú sabes, tú tienes que hacer tu diligencia y realmente, yo le decía a alguien... ¿Está oyendo? Hace, ¿De qué? ¿Está oyendo lo que él dice? Aquí todo el mundo hace su diligencia, de esta de Lambón. Pero en eso tú tienes que hacer tu diligencia. Por ejemplo, yo nunca he sometido nada. Ah. Ahí. Yo le hice a ellos un premio del mérito al periodista. Ajá. Y yo no fui, yo ni siquiera fui a Croate para eso, ni nada. Pero por eso, pero si usted no fue ahí, maestro. No, no, me buscaron, me lo propusieron, yo dije, ok, vamos a hacerlo. Y lo hicimos. Pero hay una serie, por ejemplo, yo no he sometido nada, o sea, yo no he hecho el proceso que hay que hacer para ser los soberanos, porque yo a veces me animo y a veces me quito, porque yo digo, es que yo siento como que yo voy a chocar con algunas cosas que ahí pasan, con las que yo no estoy de acuerdo. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Enúméreme una, maestro. No, por ejemplo, yo no creo que la conducción del soberano tenga que ser tan solemne. Coño. Ay. Dios mío. Se tenía que decir y se dijo. Como que estamos en los años 30, Dios mío. Eso tiene que ser más ligero. Además, otra cosa. Incluir malos urbanos también. Sí, pero eso es ahora. Ahora. Estamos hablando de cinco años. Eso es ahora porque estamos urbanos, ¿te entiendes? Y mañana, si lo que está el típico, y si mañana, si lo que está... Si no se mete los hermanos, lamentablemente ahora los premios se caen, obligatoriamente. Sí, pero mañana, si es el típico, al típico hay que incluirlo, porque tú tienes que correr sobre la bola, como en el baloncesto. Entonces, eso es así. Entonces, hay cosas, por ejemplo, yo creo, no sé, por ejemplo, mira, yo no estoy de acuerdo como hacen la alfombra. No. No, te voy a decir por qué. ¿Qué le cambiaría usted a la alfombra? Oye, oye, ¿qué es lo que pasa? Atención, atención, viene cambio para la alfombra. Las alfombras de todas las premiaciones son conducidas por cronistas. Sí, que saben de la figura que va entrando. Tú llevas a, por decir, a Clarisa Molina, con ella no lo han hecho, pero ¿cómo tú llevas, por ejemplo, a Clarisa Molina a conducir la alfombra y por ahí entra una chica que se llama Aleika, que viene subiendo la música urbana y ella no sabe quién es Aleika? Es que no va a saber quién es Aleika. ¿Y quién eres tú? Y si le dicen por un apuntador, mira, y es Aleika, entonces, hola Aleika, pero ya ahí se queda. Ya ahí se queda. Eso es lo que le va a decir. Eso es así. Pero también es otra cosa. O sea, tú no le puedes preguntar a un artista sobre su año porque todo lo que pasa ahí es lo que ha pasado en el año, a menos que no sea las personas a las que se le dedique el premio, como un... Un homenaje, un homenaje. Un homenaje, una cosa así, ¿tú entiendes? Y aún así, al homenajeado tú tienes que conocerlo. Tienes que estar empapado definitivamente. Por ejemplo, ahí pasó una vez con una chica que se... Estaba Paloma San Basilio como homenajeada y ella no sabía quién era Paloma San Basilio. Ah, pero... Y entonces, Paloma San Basilio en un momento le dijo, yo soy Paloma San Basilio, como quien dice, o sea, yo estoy aquí por lo que yo he sido históricamente como artista. No, por mi año. O sea, yo no estoy aquí para que tú me pregunte simplemente quién me viste, quién me... ¿Tú entiendes? Entonces, yo creo también que eso... Hay algo que eso también hay que revisarlo. Las alfombras en el mundo entero, a menos que... Yo creo que el premio... El único premio mundial que se sale del arte es el premio Nobel. Sí. El único. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero el premio Nobel no necesita tener... Porque inclusive el premio Nobel hasta ahora no había premiado a un artista de música popular y lo hicieron con Bob Dylan. Ya. Hace dos años creo que lo hicieron con Bob Dylan. Entonces, ese premio no necesita eso, pero cuando tú caminas por el Oscar, los Grammy, el Pulitzer, los Critics of Choice, cuando tú caminas por los Golden Globes, los Golden Globes, todos son premios artísticos y tú ves las alfombras de esos premios conducidas por cronistas de arte. Estamos de acuerdo. Deme dos cronitas de arte que usted cree que harían el trabajo como debe de ser. Dos. Ángel Geraldino y quién más. Oye, el ambonazo. Pero de a lo que abre ese prese. Váye de ahí. Bueno, es que hay cronistas de la vieja guardia actualizados. No, espérate. Hay cronistas de la vieja guardia actualizados y hay cronistas nuevos. Sí, pero no me tira Joseph Cáceres ahí porque vamos a ser serios. Que podrían hacerlo. No necesariamente, no solo Joseph. No solo no, Joseph no va para allá. No, espérate, espérate. Por ejemplo, tú puedes poner a que en una parte a recibir los artistas y hacer algunos comentarios, tú puedes poner a Zoyla Pueyo. Lo va a hacer bien, lo va a hacer con gracia, los artistas la conocen, los artistas la respetan, trabaja diario la crónica de arte, o sea, diario, o sea, tú puedes estar seguro, 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 seguro que Zoyla sabe quién es Ángel Tior. Ah, claro que sí. ¿Entiendes? Sí. Estoy hablando de una gente de ese tiempo, de ahora, tú tienes gente como José Ángel Morbán, tú tienes a Robert Sánchez, muy bueno, excelente. Tú tienes a Robert Sánchez, tú tienes a Kenny Valdés, que te pueden hacer eso, que son gente nueva. Tú tienes a Samir Saba, que son cronistas de otra generación, de una generación, o sea, una nueva generación de cronistas que te pueden hacer eso, que te pueden conducir el premio. Pero tú también tienes gente, que te puede llamar mucho la atención ponerlo ahí como los muchachos de los dueños del circo. Ya. Porque tú podrás decir lo que sea, pero ellos están... Pero ellos saben lo que están hablando. ellos saben lo que están hablando. Y están actualizados. Exacto. Yo vi a Ali y David desenvolverse en Alofón. No, no, es que Ali y David se desenvuelve. Es que Ali y David se desenvuelve. Además, lamentablemente, nosotros tenemos mucho empirismo, ¿entiendes? Entonces, estos muchachos vienen de donde hay escuela. Ya. Entonces, la escuela los fuerza a que tengan que hacer las cosas con mayor, con mayor criterio. Independientemente del fondo, pero, pero mantienen la forma. Ya ellos tienen un librito, maestro, y ese librito, entonces ellos se basan. Pero que eso fue lo que los hizo ser lo que son. Como debe de ser. Entonces, porque si ustedes hacen esto como Alofoque, lo hacen como Luini Corporan, lo hacen como Capicúa, o sea, no tiene sentido. O sea, tiene que tener algún elemento por lo que la gente diga, voy a ver. Efectivamente. El elemento de aquí soy yo. Coño, Dios te bendiga. Sí, es el elemento que se lo mandaba. Y hablando de los premios, ¿crees usted, crees usted, maestro, que los premios deben como aumentar o poner más en la faceta del urbano para que los premios vayan corriendo más, se vayan, tengan más visualización? A quienes se lo merezcan. Ya. Porque, porque hay cosas que tú no las puedes premiar. Eso es verdad. O sea, no, es que, por ejemplo, el trabajo que está, lo que ha pasado, la trascendencia que ha tenido Tokicha es innegable. Innegable, eso sí. Innegable. Pero tú no puedes premiar un tema que Tokicha hizo con Madonna, donde, por decírtelo de manera popular, aparece ella dándose lengua. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No solamente por eso, sino por el contenido. O sea, de verdad, de verdad, o sea, no se pueden perder los valores. Entonces, en otros premios del mundo, oye, oye, oye lo que hay. Espérate, que me lo voy a comer con yuca. Me entró a mi agua, espérate, me entró a mi agua. Dele más esto. Dele más esto. Oye lo que hay. Déjame cuidar, cuidar. Oye lo que hay. Por ejemplo, por ejemplo, tú ves que en un año, por ejemplo, fue, ¿cómo se llama este muchacho? El de Happy. Oh, eh, Pharrell. Pharrell, sí. Pharrell Williams. Pharrell Williams. Sí. Entonces, fíjate lo que pasó con él en ese año. No ha pasado más nada, creo yo, después de ahí. Pero lo que pasó con él ese año, pero el tema merecía el reconocimiento. Happy, claro. ¿Entiendes? El tema merecía el reconocimiento. Entonces, lo que yo te digo es, y tú me lo puedes poner de la forma que tú quieras, pero hay cosas que por mucho que se peguen, no pueden ser ni deben ser premiadas. Por mucho que trasciendan, no deben ser premiadas. No pueden ni deben ser premiadas, porque entonces, tú ni siquiera ellos mismos los está poniendo a que hagan cosas que tengan otro tipo de valores. Efectivamente. Por ejemplo, mira, por ejemplo, el valor que tiene Titi de Bad Bunny, oye, primero, el muchacho hizo una crítica social bastante grande. O sea, se comió vivo a Latinoamérica y le dio por donde tiene que darle a nosotros los dominicanos en términos de apreciación social. Eso es así. Porque el muchacho lo hizo, ¿entiendes? Sin embargo, ¿qué ha pasado con él? Todo lo que ha pasado con él en este tiempo, todos los reconocimientos y todo lo que viene, ¿qué es lo que sale? Titi. Titi. Porque el tema tiene un valor. Sí. Y el muchacho ha sido muy explícito, ha hecho mucha música explícita y ha tenido una pegada envidiable. Ok. Yo le voy a explicar a usted, maestro, por qué yo considero, por qué yo estoy en desacuerdo con usted, por qué difiere de usted. Por eso está bien. Sí. Lo primero es que los premios no son, valga la redundancia, no son un premio a la moral. Eso es lo primero. O sea, ¿qué es el arte? ¿Qué es la moral? Lo que usted considera es que es moral, porque para usted lo que sea moral, para mí no. Tal vez una minifalda para mí es inmoral, tal vez para usted no. Ok. O sea, eso es subjetivo, dependiendo cómo usted lo vea. Ahora, como usted mencionó la moralidad, yo considero que los premios no premios... No, yo no dije la moralidad, yo dije los valores. Los valores, bueno, los valores y la moralidad van en la misma casilla. No, no. Básicamente. No, porque los valores tú no los puedes disfrazar y la moral sí. Bueno, es que los valores también, por ejemplo, ¿qué te puedo decir yo? Los valores que tú tengas tal vez no se correspondan con mis valores. Ahí entra también el tema, entra un tema religioso. Los valores no se pueden disfrazar. Te voy a decir por qué. Sí. Porque los malos valores son malos valores. Sí. Los buenos valores son buenos valores. Efectivamente. Sin embargo, te le llama moral a cualquier cosa que en determinado momento le convenga a una sociedad. Sí, pero había un tiempo que fumar no se consideraba parte de los valores de una familia y ya eso es normal. Eso no se consideraba. Sí, mucha gente, claro que sí. Es considerado, por ejemplo, el hábito. Ese hábito es considerado un valor. No, 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 mira, déjame decirte algo. Sí, dígame. Cuando tú consumes alcohol y tú te tomas una copa de vino en la comida como digestivo o quizás como aperitivo pre o POTS, tú no necesariamente eres un alcohólico por eso. No. Ahora, cuando tú te tomas tres botellas de vino después que tú comes en una tarde, y mañana tú vuelves y te tomas tres botellas de vino y mañana y pasa tú vuelves y entonces tú te estás convirtiendo en un alcohol y lo estás haciendo con el mismo vino que no te hace considerar un alcohólico en un momento determinado. entonces vamos a ponerlo en su terreno. Los premios, el soberano no es un premio a los valores o sí. No, es un premio al arte. ¿Qué es el arte? Pero, pero espera, es que tú no me puedes decir que comenzar a decir una mala palabra tras otra es arte. Ok, desde su punto de vista. No, es que una mala palabra es una mala palabra. Depende. No, no depende de nada. Bueno, el lenguaje eso es, es el lenguaje eso es por encima de lo que tú lo quieras poner, papa. ¿Por qué digo de la mala palabra? Lo que en una cultura... Es que no solamente eso. Pero fue el ejemplo que usted usó. No, yo te estoy diciendo, no, tú mencionaste mala palabra, yo no he mencionado mala palabra, yo he dicho valores. Porque si tú, oye, oye, ¿qué es lo que pasa? Oye, ¿qué es lo que pasa? Y perdóname, quizás estoy siendo muy inquisitivo contigo. No, no, a mí me gusta eso. ¿qué es lo que pasa? Si tú me dices a mí, por cualquier cosa, te voy a dar un tiro, te voy a volar la cabeza, y tú vives enseñando, enseñando una pistola, y apuntándolo a él, y apuntando a aquel, y apuntando a aquel. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Transgresión. Eso es violencia. Entonces, ¿cómo tú quieres que tú premies a una gente que lo que está haciendo es promoviendo la violencia? Es que no, yo no estoy de acuerdo con eso. Claro que sí, yo tengo hijos. ¿Cuántos? Cinco. Ok, ¿qué tú haces allá en Reyes? O sea, tú también tienes que conocer a los Reyes. Sí, 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 claro. ¿Pero qué tú haces el 25? ¿Qué tú les regalas a tus hijos? Regularmente es lo que ellos eligen que quieren. Regularmente ellos son lo que me dicen. No deben ser lo que ellos eligen. Regularmente, o sea... Eso debe negociarse. O sea, ellos tienen que ganárselo, pero regularmente ellos son los que eligen el regalo. O sea, papi, yo quiero que tú me regales esto para Christmas. Pero ahora te voy a preguntar a ti, ¿tú estás bien con que tú, a tu hijo, ese niño que está allí que tiene, debe tener seis o siete años, ¿de quién el niño? Sí. Siete años, ¿verdad? Ok. El niño tiene siete años. Entonces, el niño, tú, de Christmas, en mi país es rey. Sí, sí. Vieja Belén, si no hay cuarto para los reyes. Si no hay cuarto para los reyes. Siempre, siempre vieja Belén, nunca reyes. Nunca reyes. Siempre vieja Belén, nunca reyes. Entonces, si tú le regalas al niño una Thompson, un M16, o sea, ¿qué va a hacer el niño? El niño con un M16 y no lo va a coger, lo va a usar con un micrófono y va a predicar. No lo va a hacer. El niño sabe que con eso lo que se hace es que se mata gente. Va a salir para acá. Entonces, ya desde ya... Y desde un punto de vista completamente diferente. Porque yo no veo las armas de fuego desde ese punto de vista. No, pero lamentablemente así pasa y donde más pases aquí. Sí, pero mire, mire por qué le digo lo de los puntos de vista, la diferente óptica. Tú puedes ver el arma de fuego como un objeto agresor y lo puedes ver como un objeto de defensa. también. Pero por supuesto. Porque no solamente tiene que ser... Pero es que eso tiene un momento para enseñarse. Oye, oye que, oye que, ese niño tiene siete años y él puede tener con su papá la intuición de cómo se conduce. Sí. Sin embargo, no tiene la conciencia de cómo se conduce. Ya. Ok. Pero déjame aterrizar el punto que yo quería. Pero dile, porque ya he sido como muy inquisitivo. No, no, me gusta esa vaina. ¿Tú sabes por qué? eso es así, que te sigue demasiado lambón. Aquí me queda caqueado. Ellos están contentos. Y perdóname. No, no, Oigan, mire, una de las... Porque yo siempre le digo a ellos, yo insisto mucho, yo veo el talento en muchos de ellos, especialmente en este niño, en ese. La firma, es un diamante en bruto ese muchacho. Entonces yo le digo a ellos, fíjense como yo no negocio mi punto de vista. Eso está bien. Me entiendes, yo le digo a ellos, ustedes tienen que hacer lo mismo, porque a veces ellos me dicen, no, que tú no me dejas hablar. Yo no te tengo que dejar hablar. Protagoniza en tu micrófono, empodérate de tu micrófono y prueba tu punto como yo trato de probar el mío, porque de eso es que se trata. Entonces, de ahí es donde sale... Sí, 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 pero pruebe, pruebe, de ahí es donde sale... De ahí es donde sale los buenos debates. Entonces, mire con el punto mío. En primer lugar, el arte es la expresión de los pueblos. Eso es lo que es el arte, una expresión popular, sea cual fuere el arte. ¿Verdad? En eso estoy de acuerdo contigo, pero también, ok, las expresiones populares, las expresiones populares, que son las expresiones de los pueblos, porque lo popular es lo del pueblo, las expresiones populares se educan. Correcto. Estoy completamente de acuerdo, pero ningún premio de arte, como hablamos hace un ratito, premia los valores, sino premia el arte del artista. ¿Por qué digo eso? Porque en la República Dominicana, que es un país extremadamente doblemoralista, en el año 2019, que participé como invitado, claro, en Los Soberanos, estaba prohibido el uso de hookah. El uso de las hookahs estaba prohibido en la República Dominicana. Y Bad Bunny tuvo una participación en Los Soberanos, que premia el arte dominicana con Pásame la hookah. Pásame la hookah, la música. Entonces, se acababa con los dominicanos por esto y por aquello. Ahí es donde yo entro en problema con eso. Oye lo que yo te voy a decir. Tulile tiene un merengue que se llama Prende la hookah. Sí. Muy bueno el merengue. Tú me dices a mí que Tulile no puede cantar en mi programa el merengue Prende la hookah. Yo estoy de acuerdo, no lo debe cantar. Pero ¿por qué Bad Bunny tiene que hacer un tema a la hookah? ¿Y por qué Bad Bunny tenemos que dejar que lo haga? ¿Por qué se le permite? Y que ese tema fue una propuesta. Porque él lo puso así. Él se hizo hasta un teacher que decía Free la hookah. Free la hookah. ¿Él fue con eso a los premios? Pero yo te estoy manifestando mi desacuerdo con eso. Claro. O sea, Bad Bunny, ok, nosotros te traemos aquí, vamos a hacer lo que vamos a hacer contigo, pero papi, tú no puedes hacer eso. No. Porque nosotros, oye, porque tú tienes que ser coherente, coherente. ¿Tú entiendes? Entonces no es coherente, oye, no es coherente. Yo siempre pongo un ejemplo y me la voy a jugar con algo que voy a decir aquí. Venga, hombre. Antes de jugarse a la maestro, tú que estás viendo este video, saca un segundito, dale like a este video y comenta. Hay 100 dólares para el que utilice el hashtag 42North. Solo si vives en la República Dominicana. Me la voy a jugar con esto. Cuando comenzó la AMET, AMET, Autoridad Metropolitana de Transporte, la AMET comenzó en un pueblo extremadamente desorganizado en el tránsito como es el de nosotros, que lo es. El Gran Santo Domingo. Ellos comenzaron siendo muy drásticos porque tenían que ser drásticos. Y yo me acuerdo que el extinto licenciado Atoide Camps, con todo el respeto que su memoria y su figura me merecen, él dijo en un medio que Hipólito tenía que bajarle como bajarle el tono a la AMET. Eso seguro que fue que alguien cercano a Tuey lo pararon en una infracción. Violando la ley. En una infracción. Lo pararon en una infracción y porque lo multaron a él no le gustó que le multaran a una persona cercana a él. Sí. Eso seguro que fue por eso. Entonces yo decía wow, entonces ¿cuál es que me presente el argumento por el cual él dice que Hipólito tiene que bajar, mandarle a bajar el tono? Porque acuérdense que la AMET comenzó en el primer gobierno de Leonel. De Leonel, sí. Entonces a Hipólito Hipólito fue quien sucedió a Leonel en su primer mandato y la AMET todavía tenía toda esa fuerza. Inclusive Hipólito dejó parte de las autoridades ahí y el extinto Hanlet Herman que fue quien la creó y todo eso. Y hacían un excelente trabajo entonces porque lo dijera tú ahí. Entonces ahí yo corroboro contigo. O sea eso de la doble moral yo te estoy diciendo yo no estoy de acuerdo aunque aunque Bad Bunny dijera Free Hooker yo le dije a ustedes o sea Bad Bunny súper explícito y todo eso y yo cuando vi lo de lo de Titi que recuerdo que fue una madrugada que me salió en el YouTube por la promoción que le pagan te salen esos temas y yo lo veo y lo veo y cuando comienza el tema que tiene un gancho del carajazo el tema cuando comienza y cuando comienza Titi me preguntó que si tenía mucha novia y yo digo oh y me quedo viéndolo y yo me quedé viendo el video entero el tema entero y digo oye esto es un excelente trabajo que hizo ese muchacho y una denuncia social a una cultura latinoamericana doblemoralista demasiado grande yo no sé si ustedes entienden donde que está el asunto claro que sí porque el video empieza que el chamaquito le dice Titi yo tengo mira muchacho te voy a dar un chancletazo y ahí empieza el Titi y me preguntó si te gusta no pero que pero oye yo entiendo lo que te dice oye donde está el asunto él está valorando eso de que los latinos que tienen muchas novia y que se entonces él dice que se la va a llevar toda para un VIP que qué sé yo qué qué sé yo cuánto y que la qué sé yo qué son uvas y la qué sé yo cuánto sin embargo al final cuando él se va a casar ¿de dónde vas con la que él se va a casar? del cielo un ángel ¿entiendes? sí correctamente después que se cansó de correr después que se cansó de matar a todos ¿por qué no te casaste con un cuero de eso de lo que tú tenías? jamás sí entonces él no es que él fuera así él está diciendo eso es lo que a nosotros nos enseña inclusive él en eso está defendiendo inclusive hasta la posición de muchas de esas mujeres porque una mujer tiene derecho si está contigo y tú no le resuelves ahí se con la firma ahí se con con Daniel con Daniel con Iván con el vecino aquí ¿cómo se llama vecino? con Iván y a mí no me toca nada no, no a ti fue que te dejó a mí fue de primero a mí fue que te dejó a mí fue que te dejó a mí fue que te dejó si no funcionó contigo pues ya tienes derecho hasta conseguir con quien se acomode dependiendo de lo que ella entienda debe ser una relación una relación que funcione aunque sea casado yo te hago lo contigo pero mire el porqué de mi posición ya le hablé de lo de la doble moral no tengo que mencionarle a a ¿cómo se llama? a la dominicana esta de Nueva York a Cardi B a Cardi B no tengo que mencionarle a esa muchacha la letra de ella la de toquilla van en la cartera de la de de Cardi B en español en español ¿me entiendes? entonces nosotros somos consumidores y alabadores digo nosotros porque son dominicanos porque no consumimos la música de Cardi B yo tampoco no me gusta ¿me entiendes? entonces si comenzamos a ponerle traba a la música por el asunto de los valores y empezamos a clausurar vamos a tener que sacar un montón de cosas de circulación y nos vamos a quedar nuevamente en la antigüedad no o a esperar o a esperar que no, 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 no bueno Vaqueroso se presentó en los premios de Soberano del 2019 sin absolutamente nada pegado porque era uno de los artistas que se consideraban como que la música de él es limpia es tocable es muy buena exacto es buena sí pero perdón tú no estás captando el punto oye me están oyendo pero no me están escuchando dame el punto Vaqueró es un buen músico sí la música que él hace es muy buena un buen exponente de la música urbana digamos un buen exponente de la música urbana no tenía absolutamente nada pegado cuando ahí estaba Rochi quien debió ser en ese año revelación del año que se lo dieron a los blanquitos y entonces ni siquiera suben a Rochi a una presentación me traen a Bad Bunny que lo adoro lo quiero muchísimo me gusta mucho su música pero entonces ponen a Bad Bunny en tarima sale Vaqueroso sin nada pegado este muchacho que es revelación del año que tampoco gana para donde van esos premios que sabor tiene eso espérate 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 no creo que en en el momento no creo que en el momento los blanquitos se merecieran el el premio por encima de Bad Bunny pero tampoco creo que se lo mereciera por encima de Rochi pero tampoco creo que se lo mereciera Rochi el mejor año de Rochi oye oye escucha lo que te estoy diciendo o sea si bien los blanquitos no tuvieron más incidencia incidencia ni trascendencia que Rochi sin embargo no significa eso que tú tengas que premiar lo que estaba en un momento determinado Rochi ha hecho cosas muy buenas en serio o sea tema bueno muy bueno pero si a los valores vamos entonces ok oye pero que es lo que pasa oye que es lo que pasa es que ya cuando se trata de premio oye no es que tú te estás olvidando de que hay una serie de elementos que se mueven ahí que inclusive se mueven hasta con el propio artista oye muchos de esos muchos de esos muchachos en un momento dado de su pegada por parte como parte de su rebeldía dicen a mí no me importa esa vaina sí correcto no me importa ese premio yo no voy para ese premio entonces si el muchacho te está queroseando el premio no va a ninguna invitación no responde a nada no hace nada no dice nada nada entonces yo creo que también vamos a estar claros pero carajo si este tipo no se corresponde con nada de lo que ahí está pasando entonces no debe ni siquiera protestar porque no se le premia sí pero ese no era el caso de Roche no ese no era el caso ese no era el caso de Roche en el 2019 ese una y dos y dos cuál era el caso de Roche o sea él hizo toda la diligencia que él tenía que hacer para estar ahí y no se lo dio toda no solamente eso que si a valores vamos ¿eh? ¿cómo tú sabes eso? porque estoy en cierto sentido ligado a ese mundo de la música yo creo ser de los pocos productores que ha llevado a Roche dos veces a un programa sí que yo lo hice en de extremo a extremo es el único programa de televisión abierta al que Roche ha ido dos veces sí estoy de acuerdo y uno porque yo lo busqué sí yo lo busqué y duré como seis o siete meses detrás de él y otro porque él me llamó y me dijo maestro voy a ir al programa de nuevo porque me gustó lo que usted hizo conmigo me gustó lo que pasó ahí y estoy contento con su programa sí y yo lo llevé al programa después me llamó él y me dijo maestro yo necesito un favor suyo un favor mío tú sí yo necesito un favor suyo yo necesito conocer al señor Gómez Díaz yo le he aparecido de menos tú no tienes que llamarme a mi padre eso te lo resuelve cualquier otra persona aquí no pero con usted que yo he tenido el acercamiento y he hablado y cosas y como usted me trata y todo eso y lo llevé donde el señor Gómez Díaz a que conociera al señor Gómez Díaz y el señor Gómez Díaz feliz porque da viviendo como pasó el otro día con Braulio Fogón que me llamó para eso no se ha dado porque Braulio anda un poco lejos de la formalidad con todo el respeto es nuevo es nuevo sí pero es que es nuevo que tú tienes que corregir eso porque yo no conozco un urbano más formal que el Alfa pero el Alfa es así desde que comenzó Roche muy organizado también y la diferencia entre el Alfa y los demás urbanos no es talento no es eso la organización el Alfa cree en su proyecto artístico como una industria sí correcto y le da el valor de una industria y lo mismo pasa con la gente que maneja Toquicha ellos entienden que Toquicha es un producto de la industria que su fondo su forma no sea la que a mí me guste la que a ti te guste ya eso es otra cosa ¿entiendes? pero la manejan como una verdadera artista ¿entiendes? y la muchacha responde a eso la muchacha responde como una verdadera artista olvidémonos del fondo de la vaina del contenido eso es otra cosa ¿entiendes? no porque es que es un disparate la música que ella hace es una música para adultos no para niños pero ella pero ella está está muy clara en lo que hace muy consciente de lo que hace y se siente muy cómoda con lo que hace ¿tú entiendes? o sea con esto te quiero decir o sea para mí Flochi ha hecho cosas de mucho valor e inclusive es un fundamento en este momento de la música urbana porque oye ¿qué pasó con Juliana? ¿por qué? lo voy a decir de la manera más coloquial posible ¿por qué se jodió en un momento la carrera de Juliana? ay mi madre no hable de Juliana porque no tenía competencia ¿entiendes? no tenía competencia entonces yo le decía ella no tiene competencia o sea ella tiene un problema grave el mismo problema que tiene Romeo que no tiene competencia porque no hay otro bachatero con la trascendencia de Romeo entonces no tiene competencia no tiene competencia pero yo para volver para que no se me olvide ese punto que quería hacer que era cuando hablaba de lo de Rochi y los valores y todo eso que se trata de buscar desde su perspectiva en lo que tiene que ver con los premios si cualquier cosa Rochi fue un ejemplo de superación específicamente en ese año venía a salir de la cárcel se retiró de la delincuencia y empezó ¿cómo es? la música de ese año fue una música de de no no de hecho de un buen mensaje Julito Julito es un tema pero el mismo Julito es un tema de corte social claro del barrio entonces yo 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 considero pero usted y yo sabemos que los premios se manejan de otra forma pero yo considero como que se manejan que se manejan de qué que el mismo Rochi lo dijo como que se manejan al final que él dice y ganaron los blanquitos en el soberano el mismo Rochi lo dice bueno los premios se manejan de muchísimo para ellos si ver eso tú sabes de que ver que que ganaran los blanquitos porque los blanquitos funcionaron entiende pero nunca como funcionan esos muchachos no usted piensa que eso le quita como rating a los premios cuando el público está esperando una premiación y un poco de respeto también y credibilidad le quita mucha credibilidad claro porque el público está esperando esa premiación porque si tú no premias si tú no premias lo que tiene que premiar exacto tú entiendes o sea porque muchas veces pasa o sea pasa que que tú dices wow pero ese no fue el año de Érico es verdad ¿por qué le dieron ese premio a Érico? pero también también los premios no determinan la carrera de un artista ¿entiendes? Romeo no tiene un Grammy no ¿me entiendes? no lo necesita al Cángel ahora fue que le vinieron a dar un Grammy no lo necesita ¿me entiendes? o sea pero que otra vez Romeo nunca le ha importado tampoco no a todos los artistas le importan los premios yo creo yo creo yo creo que que sí que es posible que a él le importe ahora oye ¿qué es lo que pasa? que por un maldito premio tú no puedes perder tu integridad claro que no jamás claro jamás ni tu posición porque 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 ni tu visión de la vida no porque tampoco así tampoco así ¿tú entiendes? sí porque no es que yo voy a dejar de ser yo por el hecho de que me den un premio entonces no me están dando un premio a mí se me están dando al sistema que se me está imponiendo a lo que ellos quieren que tú hagas y lo cual está bien pero porque tú no tú no podías mandar los premios los premios pueden también ser un arma de doble fila ahí está el batallón de doble filo perdón gracias puede ser un arma de doble filo ahí está el batallón ahí está lo mismo blanquito pero oye ¿qué es lo que pasa? oye ¿qué es lo que pasa? cuando tú premias a un artista que no le corresponde el premio la gente dice se azaró no no fue que se azaró lo que pasa es que lo que pasa después es lo que viene pasando desde un principio es lo que ya venía pasando el repudio del público no, no, no lo que él está diciendo es que el público tú no estabas trascendiendo entonces el público dice ok premiaron a Érico ¿y? ¿pero qué ha hecho Érico? el año pasado no, no, no lo que él quiere decir es tú vienes él y yo estamos compitiendo ¿verdad? ajá él viene adelante con su tema y yo vengo detrás pero en los premios me premian a mí el gusto del pueblo está detrás de él yo me gane el premio pero al público le sigue gustando a él no le importó otra cosa que ha pasado por ejemplo otra cosa que ha pasado tú premias a un artista este año por encima tú me premias a mí por encima de la firma la firma viene haciendo un buen trabajo más o menos que el público lo está apreciando el público lo está apreciando entonces el año que viene ¿qué pasa? la gente dice pero la firma se le pasó a Érico no él venía por encima de mí hace tiempo que no lo premiaron en el momento que tenía que premiar lo que hizo otra cosa entonces ¿qué pasa? el año que viene tienen que premiar a la firma porque ya de no premiar a la firma van a desaparecer el premio pero el problema es que la revelación del año es el premio del año eso es yo no tengo toda después buen punto Daniel porque en revelación del año no hay premio de compensación de consolación no hay no, ni se repite hicieron lo mismo como un psicólogo yo no me acuerdo del nombre del bachatero o del típico que ganó de Santiago nadie se acuerda todo el mundo se acuerda eso fue cuando ganó Jason Guzmán ah mira cuando ganó Jason Guzmán usted sabe quién es Jason Guzmán yo nunca he oído una canción de Jason Guzmán jamás ¿es posible? no real y tú el mundo no y tú el mundo estaba pero como así si un psicólogo fue una bomba yo considero yo considero y por lo menos yo voy a hablar del caso mío el premio que yo más espero el que yo más anhelo el que más me gusta es revelación del año es revelación del año eso es lo que le espero de todo el mundo es que el mismo me gusta eso dice que artista del año y álbum del año sí esos son los dos premios más importantes la culminación del espectáculo y todo pero para mí porque tú puedes ganar álbum del año cualquier año canción del año tú puedes ganarla cualquier año tú eres revelación solo una vez una sola vez una sola vez no puede haber dos MVP en la liga americana o la liga nacional es uno es uno oye la revelación que también se ha cometido mucha injusticia con eso pero muchas pero bastante demasiado pero es lo que te digo que a veces tú ves y tú dices a fulano lo ha salvado el premio mentira no fue que lo ha salvado el premio es que no estaba haciendo nada eso es que no estaba haciendo nada no estaba haciendo nada entonces el que viene detrás que si lo está haciendo y que sigue trabajando y que lo sigue haciendo y que lo sigue haciendo está ahí y mira cuál es el precio social que pagan cualquier premiación pero voy a hablar de la de nosotros que son los soberanos lamentablemente el precio social que pagan los premios es que los urbanos se juntan con ese muchacho que está nominado a revelación del año lo ven en el barrio todos los días entonces tú vienes y le premia a los blanquitos que ellos nunca lo han visto más que en televisión y crean ese resentimiento porque no es de nosotros porque no se ve como nosotros porque no somos nosotros premian a los riquitos y mucho más con el género urbano cuando tú vienes y premia a un muchacho que no se parece a ninguno de los muchachos del barrio eso no se olvida jamás y le quita mucho peso y mucho valor a unos premios tan importantes como los soberanos es que la injusticia es la injusticia lamentablemente hay una injusticia pero no es lo mismo una injusticia entre Taylor Swift y Beyoncé que una injusticia entre Taylor Swift y Amanda Mena de aquí de Lynn no es lo mismo ¿quién es Amanda Mena? ¿tú me entiendes? muy buena cantante ganadora de la voz ¿tú no conoces a Amanda Mena? ¿qué pasa? ¿va a seguir Bálvaro? ¿Albert no la conozco? no, no, no deberías conocerla no, claro una niña ella está estudiando en Berkeley ahora o sea tú no estás obligado a conocerla vamos a estar claros pero deberías porque tú trabajas en una Bénes Farándula lamentablemente no la conozco y vamos a seguir con Érico para que tú aguante su galleta lamentablemente no la conozco sigamos con Érico ¿a que mañana yo voy a saber quién es? sí, sí, está bien no, no, no tiene que saber pues entonces ven mañana y hablo un chín de Amanda Mena vengo mañana vengo mañana Amanda Mena todo es pa' ti ya, ya, ya ya, ya ya se te pasó la revelación de la... va esto nuevamente muchas gracias hay demasiado temas con lo que se nos quedaron la historia de la televisión la evolución de la televisión es más no, no yo no voy a hacer el programa no, no, no no, no espérate no, vamos por 59 minutos usted está por ahora maestro dele like a este video dele like a este video y comente en la caja en los comentarios 100 dólares para el que utilice el hashtag 42Nor si, está en Santo Domingo nada más la televisión murió sí o no sí, yo quiero no uno de los problemas que le uno de los líos más de mal gusto que David Ortiz se ha metido fue un comentario que le hizo producto de una entrevista que le hizo el también dominicano que trabaja en Univision Tony Andrade Tony Andrade sobre la televisión dominicana ni Tony ni David Ortiz criticaron la televisión dominicana pero fue en un término que choca como en una herida que no es herida ¿entiendes? o sea, la televisión dominicana en muchos casos todavía está en radio televisión dominicana en la voz dominicana en muchísimos casos yo por particularmente yo uso como ejemplo el show del mediodía tener un micrófono abierto todo el mundo hablando gente incluso caminando por el frente de la cámara y la la telerealidad la telerealidad y la excusa maestro la excusa de que oh señor esto pasa en la televisión en vivo eso es mentira aquí yo veo televisión en vivo y aquí tenemos una gente caminando con una chuleta por el frente de la cámara no, no, no eso de justificar eso lo que es eso y cuando un talento dice y lo digo con mucha responsabilidad porque que muchas veces no se dan cuenta del error que cometen cuando dicen producción me hizo esta pregunta para que yo te la haga coño es un abuso porque el público dice ah pues tú no tienes capacidad para hacer una pregunta tú no tienes capacidad para hacer una pregunta o tú no te atreves a hacer una pregunta que comprometas si, si eso yo lo entiendo perfectamente yo considero y este fue el término que se usó que si la televisión dominicana es mala que si la televisión dominicana es buena yo considero yo considero que la televisión dominicana hace muchos años que debió haber evolucionado y yo utilizo países la televisión dominicana ha evolucionado no ha evolucionado oye que es lo que pasa donde tú estás no es tan fácil ver la evolución de la televisión dominicana no yo se la iba a comparar con la televisión por eso digo es muy difícil yo iba a hablar de Perú yo iba a hablar del caso del mismo Ecuador yo iba a hablar del caso de El Salvador que son muchos programas de televisión que yo veo yo veo el tipo de producción que hay en esa televisión y ellos hacen mucho enlatado no voy a mencionar la televisión chilena porque la televisión chilena está a 10.900 años luz de la televisión dominicana y de mucha parte de Latinoamérica y de mucha parte de Latinoamérica o sea una televisión muy sofisticada de hecho en el Canal 23 nosotros compramos enlatados de Chile y eso de TV Chile eso es una cosa ¿me entiendes? o sea la televisión chilena eso es increíble entonces cuando tú empiezas a cambiar la televisión dominicana ese concepto maestro pero que Chile tiene un premio Nobel de la paz hijo mío entonces mire y tiene a la escritora la escritora más leída en la historia viva en español la tiene Chile o sea culturalmente hablando eso te dice lo que es Chile saquemos Chile vamos a quedarnos con Perú ¿me entiendes? entonces yo no estoy hablando por ejemplo porque Perú tiene muchos canalitos que ni el canal de la mona disparate pero la televisión peruana de consumo nacional es muy buena hay una cosa hay una cosa lo que tú tienes que ver es que cuando ellos van a exportar televisión aplican el criterio de la televisión a exportarse no, no yo dije televisión nacional de Perú televisión de Perú no, porque lo que tú ves es la televisión exportada es la que tú ves de Chile la que tú ves de Perú que es la que yo veo también ¿entiendes? porque nosotros no estamos allá es lo que te quiero decir ¿cuál televisión dominicana? entonces con la ventana tiene su estándar oye, oye, oye nosotros hacemos algunos programas no todo porque es que ya eso es muy complejo o sea es un asunto como que tú tienes que estar ahí para darte cuenta ¿tú entiendes? o sea mira, por ejemplo yo te voy a decir por ejemplo tú tienes aquí unos problemas de iluminación aquí en este set que lo tienes sin embargo quienes critican esos problemas de iluminación es posible que tengan la idea de lo que es una buena iluminación pero no tienen claro el por qué tú tienes problemas de iluminación yo esa parte la entiendo ¿entiendes? entonces lo que te quiero decir con esto es yo no estoy defendiendo el que nosotros tengamos una producción producciones erráticas que pueden estar hasta las mismas que yo he hecho no, yo no estoy defendiendo eso yo lo que te estoy diciendo es que muchas veces tú tienes que estar ahí circunstancias tienes que estar ahí y otra cosa que también nosotros tenemos que hacer aprender a hacer televisión es portable porque nosotros abusamos mucho de eso mismo de que esto es un programa en vivo abusamos mucho de que de que tal cosa es así pero es el propio sistema o sea es el propio sistema o sea una de las que son muchas muchas cosas son muchos factores pero allá hay una comisión de espectáculos públicos que está supuesta a regir todo eso ¿una qué? Comisión Nacional de Espectáculos Públicos no, no, eso no tiene nada que ver con no, no eso no tiene que ver con nada no, no, no no, no, nada no, porque la producción de la televisión es individual no, para nada lo que pasa es que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos wow que es una entelequia lamentablemente eso no sirve eso lo tienen ahí para ponerle un salario a alguien a quien hay que ayudar en un momento determinado vamos a dar una botella ese muerto que me perdone su direct su su actual director Joseph Valle que es amigo mío Joseph no tiene la culpa de que eso sea así pero lo es te lo digo porque por ejemplo Rochi lanza un tema ya explícito y la radio lo pone o sea él llevó su tema y se lo pusieron ya sí pero hay una versión de radio y una versión de YouTube no pero él llevó su tema y se lo pusieron entonces la comisión tres temas tres meses después cuando ya el tema es viral cuando ya el tema es una algo demasiado fuerte entonces lo prohíbe o lo quiere sancionar pero por qué lo prohíbe por la incidencia social que logró el tema que ya ellos no encuentran que hacer con eso entonces pero qué pasa que también hay otro detalle está la comisión de espectáculo público dotada como para supervisar lo que tiene que supervisar jamás tiene la gente que tiene que tener nunca tiene el equipo que tiene que tener no tiene el presupuesto para trabajar con eso como se debe trabajar no entonces hay cosas que no están regidas desde un principio yo creo que la comisión de espectáculo público hay que desaparecerla hacer otra cosa y entonces venir con algo con una entidad que si pueda regir ese tipo ese tipo de cosas ellos no tienen que ver nada con lo de regir la televisión aunque tuvieran que ver aunque tienen que verlo pero es porque 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 cualquier planta televisora comercial privada está por encima de la institución ya y entonces en este país nada está por encima de las instituciones jamás nada está por encima en este país ya comenzaron a juzgar a donald trump lamentablemente como debe de ser mal lamentablemente como debe de ser mal para los para los republicanos o para los trumpistas bien para los que se oponen pero yo no estoy diciendo que si trump es malo o que si es bueno si usted está hablando del hecho sino del hecho de que oye un tipo con el poder de trump 71 millones de personas votaron por trump mire le voy a dar un dato maestro para que se lo lleve con usted oiga es la primera vez en la historia de la política de los estados unidos donde un presidente incumbente pierde las elecciones habiendo ganado más voto en su segunda candidatura que los que ganaron la primera nunca había pasado eso puede pasar pero nunca había pasado pero puede pasar porque el régimen el sistema político norteamericano no se rige el ganar la presidencia no por la simple no por la simple sino por la enorme cantidad de votos que pueda sacar un candidato voto electoral voto electoral sino que usted sabe que es otro sistema ya a que se gana con el voto electoral voto electoral no con el voto popular exacto entonces es otro sistema eso es así pero lo que te quiero decir es que aquí nadie está por encima de las instituciones o sea tú entras aquí en migración y si tú no estás bien te devuelven normal quien sea oye es un vuelo sin escala puede ser quien sea y te devuelven tú entiendes por qué porque eso tú tienes que respetarlo sin embargo allá tú entras y tú dices bueno espérate tal funcionario es amigo mío déjame llamarlo gomedía y ese funcionario llama ahí y te dice bueno mira chancéame a Érico tú sabes déjame a Érico ahí tranquilo pero espérate que Érico tiene tal y tal y tal cosa que no sí pero está bien chancéalo no Érico Érico qué opinión te merece a ti la posición de Cavada en cuanto a los haitianos qué opinión te merece mira yo no he visto en estos días lo que Cavada ha dicho sobre los haitianos búscame eso en serio no lo he visto yo sí vi que mucha gente le entró porque yo en estos días no he podido ver mucho la televisión las noticias nacionales los noticieros porque estaba muy ocupado con un festival que tenía después con ir para acá y eso pero no lo he visto y no opino de lo que no veo de lo que no he visto maestro en lo que ellos buscan eso déjame su opinión del ciclón batatero como le llaman de René Brea cuando entró a telemicro que empezó quitando canales quitando show y quitando vaina y pone aquí y quita allá cosas que se debía hacer él tuvo la buena idea o usted usted cree que fue muy excesivo yo creo que cada maestro lleva su librito eso es así pero en su opinión y si él va a dirigir ahí tienen que dejarlo dirigir dirigir y que él exponga sus ideas también pero si había sido a usted no aunque sea yo sacrificado aunque le ponga sus ideas puso sus ideas y lo llevaron para eso ahora bien hay cosas que si y René lo sabe que tú tienes que revisar eso ¿te entiendes? revisar ver e inclusive hasta ver por qué son y por qué no son maestro oiga lo que dijo acabado vamos a escuchar vamos a escuchar lo que dijo acabada volvemos volvemos a la triste célebre historia de la camiona a tirar gente para dentro de un camión y llevarlos a un lugar y comenzar así como el que no quiere las cosas a violar de manera sistémica los derechos humanos de ciertas personas pueden ser ilegales pero son siempre humanos que nuestro derecho a ejercer nuestra política migratoria soberana no se empañe por excesos y reacciones emotivas y virulentas que terminen en xenófobas dejemos de vanagloriarnos cual titular por el mundo de que ayer deportamos miles y que hoy vamos por 60 mil eso realmente en mi opinión no puede ser un orgullo de la patria y si queremos hacer una política sincera y fundamentada en propósitos y aspiraciones legítimos dejemos de hacer politiquería barata con los haitianos y hablo de haitianos porque no he visto aún montar en la camiona ni a rusos ni a franceses ni a venezolanos ni a cubanos ni canadienses ni ucranianos que también están ilegales aquí sean blancos o negros rubios o con afro nadie merece ser desconsiderado aún sea para aplicar la ley migratoria hoy muchos de los que criticaron aquellos actos son los primeros que aplauden este carnaval de deportaciones de haitianos ilegales de cualquier forma y a cualquier precio esa esa es la doble moral de nuestros políticos y si piensan que eso les dará votos se fuñeron ojalá que hoy los jinetes de esta jauría humana amparada en el cumplimiento de la ley puedan dormir en paz Dios los acoja a confesados bueno ya no tiene excusa que no sabía lo que dijo ya sabe lo que dijo dígame ahora su opinión yo tengo la mía yo creo que él tiene razón en muchas cosas que dice perfecto creo que sí que él tiene razón en muchas cosas que dice oye que es lo que pasa nosotros somos muy panfletarios y y camuflajeamos mucho la realidad a favor de cómo se esté moviendo la ola entiendes hay políticos que tú lo verás tomar el tema haitiano como su bandera de campaña como su punta de lanza de campaña por la sensibilidad que hay pero tú no puedes juntar manso con cimarrones y ustedes que son inmigrantes y que son descendientes de inmigrantes aquí y que se le pega eso también tienen que tener la conciencia de que por ejemplo ustedes están haciendo un trabajo digno pagando impuestos haciendo lo que tienen que hacer y muchas veces no tienen el estatus cubierto porque el tiempo no se lo ha permitido o porque las circunstancias no se lo ha permitido y ustedes no se van a sentir bien en ser vejados o que cualquier persona cercana a ustedes sea vejada entiendes entonces yo creo que han juntado mucho ahí mansos con cimarrones porque tú de momento tú lo paras y el tipo te sale con un acento raro que y ya tú dices no ese haitiano móntalo sin ni siquiera ver si está legal sin ni siquiera observar ninguna condición por la que esté pasando ese ciudadano extranjero no no solo eso aquí te investigan primero ven quién tú eres por qué con quién tú vives qué tú haces porque muchos de los haitianos tienen dos y tres muchachos que están ahí ellos no pudieron hacer los papeles por una que otra cosa tienen su familia entera dime qué hacemos si eres el sustento de la casa mire mire maestro cuál es el único factor que a mí me importa de ese caso yo soy nacionalista yo creo que cada país en el mundo tiene el derecho a su soberanía y a aceptar o no aceptar los ciudadanos del país que ellos consideren que deben aceptar eso es un derecho que le compete a toda nación soberana cuál es mi problema mi problema es la doble moral del dominicano yo creo que existen muy pocos dominicanos en la república dominicana y en el exterior que no tengan un familiar un primo o un amigo o un conocido que no que no esté ilegal aquí en los estados unidos entonces que no esté documentado que no bueno ilegal yo soy republicano si usted no tiene papel está ilegal pero vamos a usar el término indocumentado porque usted es nuestro invitado y vamos a respetar su posición vamos a decir es ilegal si tú no tienes documento está ilegal pero ok es una cuestión de terminología pero mi punto para que no se me vaya es el siguiente la doble moral del dominicano decía yo que no existe un dominicano dentro y fuera de la república dominicana que no tenga un familiar amigo o conocido dentro de los estados unidos que no esté pasando por una por un problema de indocumentación entonces nosotros nos abanderamos cogemos una pancarta y exigimos un derecho que entre comillas nos pertenece dentro de los estados unidos pero no ofrecemos la misma no extendemos la misma cortesía a los ciudadanos haitianos que están en la república dominicana porque me hicieron los haitianos y no a los chinos venezolanos y otras personas porque la problemática comienza con los haitianos no con los venezolanos entonces mi problema no es un problema un problema de legalidad sino de doble moral queremos que se le nieguen los derechos en la república dominicana a los haitianos que reclamamos en otros países por ejemplo el el como se llama el amendment en español el si el ese si no es el bueno en la constitución los capítulos de la constitución el amendment es como una agregación a la constitución una remodelación no una remodelación bueno uno de los capítulos de la constitución de los estados unidos el 14 en particular eso son enmiendas enmiendas gracias esa enmienda de la constitución de los estados unidos la 14 dice que usted es americano si nace en territorio americano no importa de donde usted venga hay muchas personas yo soy otro que sería ser usted es estadounidense estadounidense exacto entonces es república dominicana un ciudadano de una persona que no tiene documento o esté ilegal no es no es ciudadano dominicano aunque haya nacido en la república dominicana entonces no hay un dominicano aquí que coma con sal que tú le salgas con eso de que el muchacho tuyo no es americano pero allá en república dominicana no queremos que sea el mismo caso con los haitianos ese es mi problema no es el problema de si es legal si no es legal si el presidente debería o si no debería eso me importa un carajo tú tú oye qué es lo que pasa en pero usted entiende mi posición ¿verdad? entiendo ok ok oye qué es lo que pasa el problema haitiano con república dominicana viceversa está arraigado por ya 200 años de historia muchas laceraciones ok bien si tú te pones a ver tú sabes quién fue José Núñez de Cáceres por supuesto ok yo te digo 200 años ahora mismo se están cumpliendo 200 años del primer periodo de dominación haitiana hacia la media isla no te digo la república porque no éramos república no éramos república entonces eso arrastra un problema muy grande desde ahí que se agudizó se acentuó en cuando Trujillo y François Duvalier Papadoc hicieron el acuerdo que hicieron que en la que Papadoc le pasó una gran cantidad de haitianos una equi cantidad de haitianos al gobierno de Trujillo para que fueran braceros no sé lo que trabajara en la caña y ahí se crearon todos esos batalles de nuevo hubo una una un tipo de invasión de los haitianos y fíjate como cuando Trujillo decide devolverle a los haitianos devolver a los haitianos que fueron contratados como bracero la oposición de Papadoc y lo que pasó con muchos de esos haitianos para que ustedes tengan una idea ustedes búsquense en Google busquen el masacre se pasa a pie de Freddy Prestol Castillo donde él de manera tanto novelada cuenta lo que fue eso el masacre se pasa a pie que el masacre no es más que uno de los ríos frontera entre República Dominicana y Haití donde muchos haitianos tuvieron que pasarlo a pie y donde muchos fueron fusilados o sea ese río se bañó de sangre porque pero se bañó de sangre no solamente por el lado de la isla que corresponde a nosotros sino también por el lado de la isla que corresponde a Haití ellos en no aceptarlo y nosotros en devolverlos entonces ya ahí se suman una serie de cosas y de rencores y de posiciones entonces lamentablemente el el marginal haitiano es el que migra a República Dominicana claro el haitiano que tiene otro perfil e inclusive una mejor posición social no se va a República Dominicana fíjate que a nosotros nos ha tocado mucho de la delincuencia haitiana entonces ahí es donde viene el problema pero mucho de la delincuencia haitiana no que todos son delincuentes ¿entiendes? entonces ¿qué pasa? esos delincuentes haitianos son protegidos apadrinados por todos los gobiernos por todos los gobiernos que han venido de Trujillo para acá porque hay una serie de negocios que se hacen ahí que lo paga ¿quién? el pueblo noble haitiano ¿entiendes? el pueblo noble haitiano o sea no el pequeño haití que está en metido entre San Carlos San Lázaro y eso por ahí en el mercado detrás del mercado del mercado modelo del mercado modelo de la mella de la avenida mella en la ciudad de Santo Domingo esos haitianos que están ahí son gente noble que está trabajando y allá hay muchos haitianos que es gente noble gente seria gente honesta que está trabajando ¿entiendes? o sea ese tema es muy profundo extremadamente complejo porque ese tema tiene unas raíces históricas sociales y sociológicas demasiado grandes entonces eso tú tendrías que abrir un panel con sociólogos con historiadores con políticos ¿entiendes? con politólogos lo que usted me está diciendo entonces fue que Cavada fue como muy ligero al hablar del tema no, no, no Cavada no fue ligero Cavada le puso su sensacionalismo que tenía que ponerle para que nosotros hoy lo comentemos para que hablemos de eso para que hoy lo comentemos para que hablemos pero en el fondo en el fondo él tiene mucha razón con muchas cosas además hay un detalle o sea que fuerza en Cavada que Cavada es un inmigrante con otra condición sí con otra posición sí pero esa posición y esa otra condición a él no se le regaló él se lo ganó él se lo ganó ahí es la parte donde yo quiero hacer el hincapié porque he visto muchas personas especialmente esta señora se me olvidó su nombre que siempre está ahí con el tema de los haitianos tú dices una señora y lo apuntas a él no, no, no espérate para que no me vaya el punto ¿en qué medio está la señora? yo la conocí vía las redes siempre está hablando del tema y no se me escapa el nombre de ella pero la voy a poner ahí en los comentarios para que ustedes la vean que ella hablaba incluso de que se le quitara la ciudadanía acabada el dominicano tiene que tener sí, voy a poner el video ahí para que lo vean el dominicano no sé quién fue que lo dijo pero es otra expresión sensacional no, no eso es muy mira el dominicano tiene que tener mucho cuidado cuando utiliza la palabra de quitarle la ciudadanía a cualquier persona de cualquier parte del mundo que se haya naturalizado dominicano porque es un derecho por el cual los dominicanos que vivimos fuera de la república dominicana peleamos muchísimo y somos muy celoso con el derecho que tú tienes cuando cumple con los estatutos legales a convertirte en ciudadano del país en el que tú estás y es algo que me molestó bastante Roberto Cavada atención república dominicana tiene todo el derecho y la autoridad y la autoridad de decirle de decir lo que le plazca y él piense de cualquier asunto que tenga que ver con la república dominicana ya que él es un ciudadano dominicano no importa de donde él venga no lo como usted dijo ahora mismito todo lo que Roberto Cavada tiene se lo ha ganado porque la ciudadanía no es un concurso de lotería que tú sacas un número y te tocó a ti y lo que conocemos por ejemplo mucha gente que conocemos el medio que conocemos el medio y que conocemos o sea no que hemos visto el discurrir de la carrera de Roberto Cavada en República Dominicana él se ha ganado esa posición y también se ha ganado mucho cuarto Cavada de multimillonario pero que eso es un producto de su trabajo eso lo ha ganado con su talento no nadie ha dicho yo no he dicho lo contrario haciendo lo que haces con un minuto y un chismazo ¿a qué tú aspiras haciendo lo que haces? multimillonario pero que yo tengo carisma maestro es un tipo chulo bacano y Cavada también maestro muchas gracias por la oportunidad de verdad que sí yo creo que no hay desperdicio en esta entrevista nuevamente darle las gracias a Monchi Monchi Production por haber hecho posible este junto de nosotros y nos cae en gancho los hombres cuenta usted con el compromiso de estar con nosotros nuevamente cuando vuelva por esta área para seguir hablando podemos hablar por 52 horas maestro se quedó muchas cosas se quedaron muchos temas y esperamos también ver el elenco de 42 North por allá por alguna de sus profesiones nosotros vamos en marzo para allá si ustedes van en marzo nosotros estamos invitados vamos a escuchar esta baila nosotros ahí estaremos como anfitriones de ustedes llevándolo al programa a hacer un poco de lo que ustedes coño y no van a aplaudir malsa de mezquino como debe de ser hay que recíprocar hay que recíprocar maestro muchísimas gracias por la oportunidad señores esto es 42 North dos son dos tres 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 tres